Buenas tardes a todos, mi nombre es Liliana Camargo, soy del programa Incommerce Cloud Reseller Program y vamos a darle continuidad a la segunda sesión de Introducción a la Nube. Entonces, les presento a Cleber Ramírez, que es nuestro ingeniero preventa, especialista en Microsoft y él va a dar la continuidad de esta segunda sesión. Hola a todos, buenas tardes. Esto es una secuencia de la sesión primera que tuvimos hace unas semanas atrás, en la cual vimos algunos conceptos en la nube y era una presentación más que todo, era algo teórico. Por eso ahora no hay presentación, por eso ahora lo que vamos a hacer es entrar directamente a lo que es la consola. Dentro de lo que vimos la vez pasada, quería nada más hacer un breve repaso, vimos algo de Todo y hoy en Todo puse un recordatorio en el cual, bueno, me adelanté unos minutos, tenía que saltar aquí la notificación. Pero en Todo puse un recordatorio sobre los temas que iba a tratar hoy, que este es el adjunto que está aquí abierto. La mayoría de cosas ya las tengo abiertas para que sea más ágil. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Esto es como una guía de básicamente lo que les quiero mostrar. Primero que todo, gracias por asistir. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre lo que vimos en la sesión 1. Vimos algunas definiciones, solo se las voy a mencionar, tampoco quiero quitarles mucho tiempo con esto. Y además hacerles un pequeño refresco de lo que vimos la vez pasada. Les comento, primero que todo, tenemos el chat, ¿verdad? En el chat ustedes pueden escribir sus preguntas. Esas preguntas mi compañera las va a estar leyendo para ser respondidas. Esto es un evento en vivo. Eso quiere decir de que lo que yo estoy hablando en este momento, ustedes lo están escuchando de 7 a 20 segundos con retraso. Por ser un evento en vivo genera ese tipo de retraso. Y algunas de las preguntas que lleguen al chat, tal vez ya hayamos avanzado un poco en el tema, pero no hay problema. Nos retrocedemos un poco y la respondemos. Además, por ser un evento en vivo, ninguno de ustedes puede tener el micrófono abierto. Solo Liliana y yo, que somos los organizadores del evento. Y adicionalmente, por ser un evento en vivo también, van a ver la pantalla con una línea abajo de tiempo. En lo que es la grabación en vivo. Esa línea de tiempo ustedes pueden retrocederla hasta el inicio del evento, si así lo quieren. Y van a escuchar lo que ya se dijo anteriormente. También pueden hacerla hacia adelante y regresar al punto donde estamos ahora. Dicho eso, ya tienen el chat ahí abierto. Y hagamos un pequeño repaso sobre lo que vimos hace un par de semanas. Vimos definiciones como que era CSP, que es el Cloud Solution Provider. Nosotros somos el proveedor de soluciones en la nube para ustedes. Vimos lo que era un tenant, que es un espacio que se aloja en la infraestructura de Microsoft, donde puedo tener las suscripciones, puedo tener los asientos o seats, puedo tener las licencias. Y además, vimos un pequeño, una introducción de lo que es Office 365 y Microsoft 365. Vimos también algunas de las características destacadas de Microsoft 365, como las que tengo acá, que es Forms, que era un gestionador de cuestionarios, de pruebas, de encuestas. Vimos Todo, que es un gestionador de tareas, en el cual le puedo poner recordatorios, fechas de vencimiento, puedo compartir los Todo, puedo agregarle comentarios, puedo agregarle archivos, como este archivo que está en el Todo que les mostré al inicio, que está acá. Este es mi Todo. Esto es lo que tenía que saltar a esta hora. Yo estoy en Costa Rica. Eso quiere decir que esa es mi hora local. Son las 2 y 7 de la tarde. En unos 8 minutos esto debería haber saltado. Y esto, el documento que tiene es este que está aquí abierto, ¿verdad? Entonces, el Todo es una herramienta para gestar recordatorios, que va un poco más allá de solamente escribir un recordatorio como tal, sino que, como les digo, la puedo compartir e inclusive puedo poner tareas específicas. O listas específicas. Uno de los ejemplos de cómo utilizar Todo es que no solo es en el ámbito profesional, también en el ámbito personal. Es, por ejemplo, que pueden poner un listado de supermercado en el cual poner toda la lista de los productos que necesitan llevar. Y esa lista la comparten con otra persona, esposa, esposo. Y cada quien puede ir por un lado del supermercado tachando lo que ya seleccionó o los productos que ya tienen. Bueno, solo para que vean algo sencillo, aquí en esta bienvenida le puedo dar un clic y ya eso queda tachado. Puedo agregar una tarea más, así de sencillo. Mostrar pantalla, por ejemplo. Este mostrar pantalla tiene ciertas características. La puedo agregar a mi día como tarea de mi día. Esto está en una lista específica. Puedo poner un recordatorio que cuando salte esta tarea. Elegir una fecha. Y una hora para que esta tarea salte. Puedo poner una fecha de vencimiento. Puede decir, ser en la siguiente semana. Y el recordatorio es el viernes, que tengo que terminarlo para el lunes. Puedo asignar esa tarea a alguien. Puedo agregar archivos y agregar notas. ¿Ok? También lo puedo ahorrar. Esto es lo que les quería mostrar de Google, que lo vimos la vez pasada. Sobre Forms, que les mencioné acá. Forms, Liliana luego les va a dar un formulario para que lo puedan llenar. Para que vean cuál es la experiencia. También vemos Microsoft Planner. Que el Planner es un gestor de proyectos. Donde se enfoca en tareas sencillas y con metodologías fáciles. Vimos Microsoft Stream. Que es donde van a quedar las grabaciones realizadas por medio de las sesiones que se hagan en Teams. Y eso va a quedar en un espacio específico de Office 365. En el cual yo puedo compartirles esa grabación a diferentes personas. Si estamos en un canal de Teams o un grupo de Teams específico. La grabación va a quedar ahí. Yo puedo, luego de que termine la reunión o la charla, la conferencia, ir a buscar la grabación y verla. Vimos Teams. Que Teams es el hub donde se concentra toda la colaboración de Office y Microsoft 365. Y la idea de hoy es que ya lo metamos un poquito más mano. Entonces, esto era un pequeño repaso de lo que vimos la semana anterior. Con la demostración muy sencilla de lo que es este, el, 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 el to-do. Donde está mi día. Aquí yo empiezo a poner las tareas. Y las tareas. Webinar 2. Esto ya la estamos haciendo. La puedo tachar. Y ahí voy a ponerle todos los recordatorios. Recuerden, le pueden poner una hora. Le pueden poner un día. Le pueden juntar un archivo. Si ustedes están trabajando en un archivo específico y necesitan terminarlo, pueden ajuntarlo acá en la tarea. Le van a agregar archivo. Y ahí van a poder ir abriendo el archivo y haciendo lo que necesitan hacer. ¿Ok? Ah, tiene su aplicación web. Entonces, es bastante útil. Porque voy a poder tenerla en mi celular y mi tablet. Ok. ¿Hay una pregunta? Sí. ¿Se podría? No la voy a poner. Ya. No sé si aquí queda la pregunta. Pregunta. ¿Se podría conectar Planner con las tareas de OPS? No lo he visto conectado. Te lo puedo averiguar. Pero no lo he visto conectado. Pero sin embargo, ahí. Bueno, las preguntas que están haciendo acá también van a quedar en una descarga de Excel que yo puedo hacer al finalizar la sesión. Entonces, esas preguntas se las podemos responder después. Entonces, este es el centro de administración de Office 365. Basándome en esto que tengo acá. Voy a mostrarles el centro de administración. Esta licencia, cuando yo ingreso a portal.office.com, pongo mis credenciales y voy a ver lo que el plan me habilita, ¿verdad? Entonces, esta licencia que yo tengo me habilita todas estas facilidades y además tengo permiso de administrador. Entonces, cuando ingreso, esta va a ser mi página de ingreso donde voy a tener los últimos documentos que tuve. Voy a tener algunos documentos que están en OneDrive mostrados acá y las facilidades que tengo acá que me habilita el plan. También puedo irme acá a los puntos y aquí ver todas las aplicaciones que tengo, al igual que darle un clic acá y ver todas las aplicaciones. También está la instalación del Office, que eso lo vimos la vez pasada. Que puedo darle un clic y hacer una instalación personalizada en la cual voy a poder seleccionar el idioma. Y también si es a 32 o 64 bits. Entonces, una vez que yo le doy clic acá en administración, se abre esta pestaña. Los tengo abiertos por cuestión de agilidad. Y aquí es donde les quiero hacer un poco el recorrido de la consola de administración. Entonces, como pueden ver, el menú es bastante amplio. Le voy a hacer un recorrido por algunas de las que considero que son las más importantes o las que deberían saber como de primera entrada. Por ejemplo, la facturación. Si nos vamos a facturación, podemos mostrar las licencias que tenemos en el tenant. Esto va a mostrar licencias que están hoy por hoy activas en este tenant como las licencias que se vencieron. Por ejemplo, esta que está acá. Esta dice cero disponibles. Y tengo alguien que tiene esas licencias sin nada. Esto lo dejé así para que ustedes vieran que yo puedo tomar una acción sobre esto. Le doy clic acá. Me dicen cuál de todas las suscripciones son las que tengo habilitadas. Y puedo cambiársela por una que ya se venció. Entonces, si este fuese uno de prueba, como este que tengo acá, que es el Teams de prueba o el E1 de prueba, y se vencieran, lo puedo pasar a las licencias reales. También me hace un resumen de la cantidad de licencias que tengo disponibles. Y me hace la resta de las asignadas y el total de licencias que tengo. Entonces, tengo 20 disponibles porque son 25 y tengo asignadas 5. Si le doy un clic acá, también voy a poder ver los usuarios que tengo en esas licencias. Además de eso, acá en soporte técnico, yo lo que puedo hacer es crear una nueva solicitud de servicio si tuviese algún problema con el tenant. Aquí puedo poner unas palabras claves, no sé, correo, por ejemplo. Correo. Y en el correo me van a salir algunas, me va a sugerir algunos cambios. Y si no, puedo abrir un caso con el contacto técnico. De igual manera, acá yo puedo ver los casos que están abiertos. Si tengo alguna solicitud nueva, alguna solicitud que está pendiente, las puedo ver acá. Dentro de la parte de configuración, puedo hacer muchas cosas acá, la verdad. En la parte de configuración, de las que son, ya creo que ya saltó la tarea de todo, ya sonó acá en mi computadora. Dentro de las que son acá más significativas, está la configuración de los dominios, que acá es donde yo hago la relación de mi dominio productivo. Y recuerdan que en la sesión pasada hablamos de que cuando yo abro un tenant por primera vez, eso va a ir con la terminación. Algo similar a mi tenant.microsoft.com, perdón, algo similar al nombre de mi dominio.microsoft.com. Entonces, cuando se abrió el tenant por primera vez, esto era un programa que se llamaba Cloud in Action. Entonces, le pusimos un nombre descriptivo y el tenant se abrió como cloud in A.microsoft.com. Entonces, este es el nombre del tenant. Y esto va a estar ahí siempre por detrás del dominio real, que es este que está acá. Entonces, en ese dominio real que está ahí, lo que tendríamos que hacer es inscribirlo. ¿Cómo lo inscribo? Le doy un clic en agregar dominio, digito el dominio, que en mi caso es este que se llama puravidamaje.net. Y voy a seguir unos pasos que me van a dar. Básicamente, lo que tengo que hacer es inscribir unos registros en el DNS. Necesito tener control del DNS. Eso no lo alcanzo por acá, si no tiene, a veces cuando es de GoDaddy, él te dice, te hago los registros por ti mismo, por usted. O usted va al centro de administración de DNS y los genera usted. Entonces, solo para mostrarles un poco. Cuando abrimos esto acá. Estos son los registros DNS que se generaron en su momento. Y estos registros, el MX, que es el del correo, para el antivirus, el autodiscover. Y todos estos son de estos, perdón, estos cuatro que están acá son para el Teams. Si alguno tiene una licencia Teams, Trial, que es únicamente Teams, ¿verdad? Estos son los registros que debería modificar para inscribir su dominio en Office 365 sin inscribir el correo. Entonces, con esto le va a quedar Teams federado y voy a poder hablar Teams a Teams fuera del TENAN, o sea, de un TENAN a otro TENAN. Como pueden ver ahí, dependiendo de los planes de Office 365 o Microsoft 365, dependiendo de las suscripciones y lo que esa suscripción me habilite, me van a aparecer los registros. Por ejemplo, estos son de administración de dispositivos, son registros para hacer un enrollment de lo que son los dispositivos para poder inscribirlos en el portal de la empresa, ya sea de Intum. Acá están todos los registros que están inscritos para mi TENAN. Si lo hubieras inscrito por primera vez, lo que me mostraría sería algo similar a esto, decirme, este es el registro MX, ve a tu DNS e inscríbelo. Este es el registro TXT, este es el CNAME y lo va a hacer de esta manera. Esta inscripción de registro se hace en dos pasos, le llamo yo. Los pasos son, uno, es nada más la verificación que Microsoft hace para ver si realmente eres quien administra el DNS. Entonces, te va a dar un registro TXT que inicia con MS, guión MS y varios números. Y lo que tienes que hacer es inscribirlo en el DNS, esperar el tiempo de réplica y luego dar clic en el botón comprobar y eso no va a hacer ningún cambio. Eso únicamente Microsoft va a decir, ah, sí, administras el DNS puesto que pusiste los registros que yo te dije. Entonces, te va a habilitar un segundo paso, que es este, en el cual ya cuando sí inscribas estos otros registros, sí vas a tener una afectación porque vas a dejar de tener, en este caso, por ejemplo, el correo en el proveedor que tienes actualmente y ya se va a venir para Office 365. Entonces, ya se va a venir para el lado de Microsoft. Entonces, este segundo paso es el que ya es el corte y para poder hacer el paso hacia Office 365 o Microsoft 365. Eso se los dejo por ahí para que tengan el conocimiento, cómo es que se realiza la inscripción de registros. Tenemos una pregunta. Sí, esta pregunta. Esta pregunta se hizo al inicio. Los archivos que se pueden agregar son solo de OnDrive o SharePoint o puede ser uno de la computadora. Ah, los que aparecen acá en la página de inicio. Supongo que estos, estos son mis archivos. Son mis archivos, los que yo he colaborado, o sea, los archivos que yo he hecho y he guardado mi OneDrive o los archivos que he colaborado en algún punto. Siguiendo con lo que tengo acá. Ok, en configuración también quiero mostrarles acá la relación con partners. Aló. Esto, sí. Espera, perdón, perdón, te interrumpo. Hay otra pregunta de Alex que dice, ¿podríamos tener varios dominios registrados? Sí, Alex, puedes tener, no recuerdo el número exacto, pero son 900 XX, más de 900, menos de 999. Son 900 XX dominios que puedes registrar en un mismo tenant. Ya ahí lo que cabría es la agilidad de administrar tantísimos dominios en un mismo lugar, pero sí puedes hacerlo. La pregunta fue cuando presentaba Todo o Planner. Sí, Fernando, la pregunta que te hice anteriormente es cuando presentaba, cuando estabas presentando Todo o Planner, él hizo la pregunta de los archivos. Sí, los archivos pueden agregarse solo en Drive o SharePoint, o puede ser también de computador. Sí, puede ser, como quieras, puedes poner los archivos ahí, Fernando. Recuerden, y es importante eso que pasó ahora, como hay un pequeño retraso entre 7 y 20 segundos aproximadamente, entonces, eso es lo que les decía, que tal vez ya yo pase a un tema más adelante y la pregunta sea sobre el tema anterior. No hay problema, nos regresamos. Claro. Ahora, con gusto, Alex. Ahora, acá, en relación con Partners, esto es importante, porque muchas veces puedes tener varios CSP para un mismo tenant. Puedes tener unas licencias con el CSP A, CSP B, etc. CSP C, pero quieres que solo, después quieres unificar las licencias y trabajar solo con uno. Entonces, si es el caso que quieran decir, bueno, yo quiero que Incomex sea quien me maneja en las licencias, ¿cómo hago para poder delligarme del proveedor actual de CSP y para venirme con Incomex? Bueno, ustedes básicamente hacen una solicitud de relación de Partner y nosotros les enviamos un link en el cual ustedes ingresan con las contraseñas de administrador. Eso les va a decir, ¿está seguro que si quieren pasar con el proveedor? Y va a estar el nombre nuestro ahí. Le dan un clic en sí y se van a pasar con nosotros. Y ya la siguiente facturación va a ir directamente de nosotros y no de su proveedor actual. Entonces, les comento eso porque es un proceso sencillo. Es un proceso en el que la gran mayoría a veces no requiere una migración de datos. Sencillamente es que ya no le pago A, sino que le voy a pagar A B. Y pueden seguir funcionando de manera normal. No van a tener alguna serie de migración de datos y todo, como les digo. Excepto si están en una región diferente a la que se van a pasar con el nuevo proveedor. Por ejemplo, si están en Asia y se van a pasar con nosotros, Asia tiene su data center de Microsoft localizado en algún lugar de ese continente. Y al pasarse con nosotros, sí va a haber que hacer una migración de datos porque son dos localidades geográficas completamente diferentes. Pero en la mayoría de los casos, si es del mismo país, por ejemplo, básicamente lo que hacen nada más es una relación con el nuevo Partner. Y ya podrían empezar a facturar con nosotros. Mucho preguntará por qué la verdad pasarse. Bueno, por los beneficios. Algunas empresas tienen más beneficios con un partner que con otro. Entonces podrían pasarse de esa manera. Ok. Hay otra pregunta de Fernando. Fernando, imagínate que tengas el dominio mi empresa a punto com, mi empresa B punto com. Ok. Y los dos los inscribes en. En el tenan verdad los inscribes acá en Office 365. Hace la inscripción de los dos dominios, pero solo vas a tener un dominio principal. Sin embargo, podrías decir, bueno, yo quiero que una, un usuario tenga un correo de dominio A y el dominio B, porque son dos empresas separadas. Entonces podrías ponerle una cuenta para el dominio A y una cuenta para el dominio B. O sencillamente lo que haces es que haces bajo la cuenta A, le generas un alias de la cuenta B. Entonces lo que hace es que él puede enviar, perdón, recibir correos a los dos dominios, pero en una sola cuenta de correo. Podrías hacer también una lista de distribución en la cual le das permiso al usuario para enviar el nombre de la lista. Entonces va a tener su cuenta en el dominio A y permisos para enviar correos desde la cuenta de la lista de distribución del dominio B. Sí, es un poco complejo el tema, pero sí se puede. Hay otra pregunta de Alex. Dices, si uno tiene algún descuento con el antiguo CSP o proveedor, ustedes mantienen el precio. Alex, es una pregunta muy comercial para mí, pero te podemos ayudar. Si le deja los datos a Liliana para que te aclaren esa duda, pero es una pregunta muy, muy, muy comercial que yo sabría responderte. Continuando con esto, bueno, ya vimos la configuración y ahora quiero entrar sencillamente en una parte de la configuración de usuarios. Recuerdan que acá en la parte de facturación en licencias, yo tengo varios trials, ¿verdad? Tengo licencias de E1 que son Tragant, tengo licencias de Teams que son Tragant, que si alguno conoce la diferencia, esto es básicamente solo Teams. Con algunas cosas que vienen por detrás para soportar Teams, porque recuerden que Teams, como vimos la vez pasada, si yo comparto un archivo en un chat de 1 a 1 o en un chat de 1 a N, o sea, un chat grupal. Si yo estoy hablando con alguno de ustedes por chat y le comparto un archivo, pero también unimos a varias personas más y ese chat de 1 a 1 se convierte ya en 10 personas. La información que yo comparta ahí, recuerden que sale de OneDrive, sale y se aloja en OneDrive. O sea, que si yo les comparto un archivo, esto lo vimos la vez pasada, si yo les comparto un archivo a ustedes en un grupo de chat. O sea, ese archivo sale de mi OneDrive en la parte de compartidos por mí y en su OneDrive se le aloja en compartidos para mí. Si ustedes comparten un archivo, va a pasar el proceso inverso, solo que ya ustedes no lo van a ver en compartidos para mí, sino en compartidos por mí. Si es un grupo de Teams, o sea, si es un equipo en Teams, la información sale de SharePoint, se aloja en SharePoint. Entonces, es ahí la importancia de saber la diferencia, porque recuerde que el SharePoint es un espacio corporativo, por lo cual todos van a tener acceso a ese espacio. Y hay alguna manera de administrarlo, es educando al personal a saber cuándo utilizo un chat o cuándo utilizo un grupo de Teams. Si se van a reunir, ya después de que, un ejemplo muy particular, después de que ya habiliten el fútbol en nuestras regiones y se van a hacer un chat para estar hablando de los partidos que hubieron el fin de semana pasado, no van a hacer un grupo de Teams porque toda esa información va a quedar alojada en el SharePoint empresarial. Entonces, hagan un grupo de chat y hagan todo, hablen lo que tienen que hablar, compártanse los archivos, los memes, etcétera. Ahora, entremos a la configuración de usuarios. En usuarios, usuarios activos, esto lo dejé para lo último precisamente para que ustedes vean cómo se crea algún usuario. En usuarios activos, yo puedo agregar un usuario. Y este usuario, lo que vamos a hacer, primero que todo, es ponerle una licencia Teams. Luego vamos a hacer lo mismo, pero con una licencia E1. Y después con otra licencia que yo tengo también acá que se llama E5, que es una de las más poderosas que tiene. Entonces, el nombre de este ejemplo va a ser 1 Teams. Y el nombre para mostrarle lo que va a hacer es que va a unir lo que está acá con lo que está acá con un espacio en el medio. Y aquí yo le voy a poner el correo. Yo aquí me puse un... Esto, solo que voy a quitarle este espacio. Eso es Team Demo Webinar 2. Aquí está el dominio. Si aquí, la pregunta que creo que fue Alex el que la hizo, si aquí tuviese, o no, más bien Fernando, si aquí tuviese varios dominios, aquí se me van a mostrar. Entonces, yo le voy a decir de cuál dominio voy a seleccionar la cuenta principal. Y como pueden ver, siempre sale el nombre del tenant, el que está default. Pero por defecto, él va a tomar el tenant principal. Perdón, el dominio principal. Aquí hay varias opciones. Una que es créeme la contraseña automáticamente, que me la va a dar en el resumen. Y aquí es que yo creo la contraseña. Y aquí es que requiero que el usuario cambie la contraseña cuando inicie la sesión por primera vez. Que eso es lo típico que se utiliza para entregar una cuenta nueva. El deposit que me genera la contraseña automáticamente. O si es un grupo de usuarios, yo a todos puedo ponerle la misma contraseña. Por ejemplo, cámbiame, cámbiame punto a punto, por decir alguna cosa, con AC mayúscula para cumplir alguna seguridad. Y todos, yo creo 10 usuarios, a todos les pongo la misma contraseña. Les digo a todos cuál es la contraseña. Y me evito luego llevar un registro y decir cuál contraseña era la de Juan, cuál contraseña era la de Pedro, cuál era la de tal. Si no queda a todos, yo sé que tienen la misma contraseña y la persona decidirás que no he iniciado, pero no me sé mi contraseña inicial, es cámbiame punto a punto. ¿Ok? Entonces, pueden hacer varios trucos. En este, para estos efectos, la voy a dejar que la genere automáticamente. Y, no, así que requiero que la cambie. En primer inicio. Ok. Aquí está la ubicación. Cuando se genera el tenant, el tenant se dice dónde se ubica. Les comenté, yo estoy en Costa Rica. Y eso quiere decir de que la ubicación por default va a ser esta. Sin embargo, yo puedo abrir acá y seleccionar muchas ubicaciones. ¿Cuál es el, 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 qué implica cambiar esto? Víjale, pues, Hergelia. ¿Qué implica cambiar esto? Cambiar esto significa que se va a alojar la información en el data center más cercano al país que yo coloque aquí. Entonces, no es recomendable estar cambiando esto. ¿Ok? Entonces, por eso, ese es el fin de pedir la ubicación. De que, de que el tenant sepa dónde está ubicado. Porque yo aquí le puedo poner, como vieron ahí, Argelia. Que decía, si yo le pongo Argelia, él va a dejar continuar. Pero me va a alojar los datos en el, en el data center más cercano a Argelia. O sea, que en el momento que yo envío correos y me lleguen correos, se va a ir hasta allá. Y me va a devolver los datos hasta donde estoy yo. O sea, va a haber un delay. Entonces, pueden hacerlo, pero es importante que sepan eso que les acabo de comentar. Y como pueden ver, aquí están las licencias de las cuales yo puedo disponer. Puedo hacerle una empresa estándar. Puedo hacerle un, bueno, estas son las portifolios. Estas las están alternando para que las utilicen. Un Teams que dijimos que era esta la que íbamos a utilizar. Y acá también hay una opción que dice, cree el usuario sin licencia. ¿Por qué uno va a crear un usuario sin licencia? Porque puede ser un usuario administrador. Y el usuario administrador es recomendable que no tenga licencia. ¿Por qué es recomendable que no tenga correo? Porque si me hackean la cuenta, pueden habilitar el desvío automático de correos. Que en realidad viene, viene habilitado por default en los tenant. Y puedo desviar la información que a mí me llega, tanto personal como de administrador. Hacia una cuenta externa para alguien que me quiera hacer un tipo de hackeo. Entonces, no es recomendable utilizar usuarios de administrador. Con cuentas de licencias que me habiliten algún tipo de facilidad. El usuario administrador es administrador. Y lo que se va a dedicar es administrar sin correo. Para este caso, vamos a agregar esa. Le doy siguiente. Y acá es lo que me dice. Si puedo ponerle un usuario, un rol de administrador. Podría abrirlo y ver todos los roles que están acá. Podría decirle que puede llevar un rol específico. Podría ver todos los roles por categoría. Pero, para este caso, sin rol de administrador va a ser un usuario. No un administrador. Siguiente. Y aquí me hace un resumen. Y esto va a pasar tanto para el Teams 1 como para la licencia que hagamos con E1. Para la licencia que hagamos con lo que sea. Aquí me va a decir él qué es lo que tengo. Me dice que el nombre del usuario para mostrar es T1. E1 Teams. Y se va a llamar Teams Demo Webinar 2 arroba mi dominio. La contraseña dice que se genera automáticamente. Y las licencias que está aplicando son estas. Que estos son todos los planes que trae el Teams 1. Todo lo que trae por detrás del Teams 1. Y roles. Dice que no tiene. Terminar y agregar. Y vean lo que sucede acá con la contraseña. Él lo creó. Me dijo que este es el nombre. Que este es el correo. Y que esta es la contraseña que le creó. Entonces, lo que yo les decía. Si para ustedes es más sencillo. Crear los usuarios con una contraseña establecida. Después, para que ellos ingresen a cambiarla. Les va a quitar mucho trabajo de administración. De los usuarios que se les olvida la contraseña. Sobre todo si la contraseña se la estamos dando nosotros. Si son 100 usuarios. Imagínense este ejemplo. Son 100 usuarios. Yo creo 100 usuarios a la vez. A todos los agar. Les creo la contraseña. Y les coloco la misma. Les digo que después del primer ingreso. Tiene que cambiarla. Si alguien llega. Sin saber cuál contraseña. Es la de inicio. Ya inicia esta sesión. No, no inicia. Bueno, está. No tengo que ir a buscar. En un documento. Aquí tendría que. Ya sea que me la envíe por correo. O acá. Anotarla. No sé. En una hoja de Excel. Y hacer todo un registro. Cerrar. Entonces, aquí están. Los usuarios que yo he hecho. Aquí están todos. Aquí están. Los que hice recientemente. Y aquí están con sus licencias. Así es como funcionan los usuarios. Ok. También acá. Tengo el centro de administración. O los centros de administración. Donde me da centro de administración de seguridad. De compliance. De Azure Active Directory. Porque. Aunque ustedes no tengan relación con el Active Directory. Que tienen on-premise. O que no tengan Active Directory on-premise. La nube siempre tiene un Active Directory. Siempre tiene un Active Directory. Aquí está el de Exchange. Que es donde yo manejo la parte de correos. Tengo un centro de administración de SharePoint. Tengo un centro de administración de Teams. Y si quiero verlos todos. Le doy un clic. En ver todos los centros de administración. Y estos son todos los centros de administración. Que me tengan. Y me facilita. Ok. Ok. Este es un repaso. O un pequeño recorrido básico. Por lo que es la consola de administración. Lo que quiero ahora. Es que veamos. Un caso práctico de un usuario. Ok. Entonces. Aquí tengo mi Teams abierto. La vez pasada vimos. El planner. El to-do. El to-do. Ya se los mostré ahora. Que de hecho. Ya acá está la tarea. Finalizada. Que ya les mostré. El documento que tenía acá. La vez pasada vimos el to-do. Vimos el. El. El forms. El planner. El bookings. El stream. Y el Teams como tal. Ahora yo lo que quiero ahora es. Juntar todo eso. En una sola demostración. Este es Teams. ¿Verdad? Teams. Están las actividades. Están los chats. Está el calendario. Están los equipos. Y aquí puedo ir viendo más cosas. Puedo ir viendo muchísimas. Más cosas que tengo acá. Este turno lo voy a agregar. Porque se los quiero mostrar más adelante. Entonces. Por ejemplo. En la actividad. Están todo lo que. Lo que yo puedo. Lo que voy a ir haciendo. Quién. Quién agregó algo. Quién creó un canal. En los chats. Estoy viendo. Los chats que ya yo tengo. Estoy creando algunos. En el calendario. Puedo ver las. Reuniones que yo tengo. Esto es un. Un. Un tema de prueba. ¿Verdad? Por eso es que. Este calendario. Está así. De vacío. Y acá. Puedo hacer una reunión. De reunirse ahora. No le voy a dar clic. Porque si no. Me va a poner esta llamada. En espera. Le puedo hacer acá. Reunirse ahora. Y ahí. Sobre esa reunión. Puedo pasarle el link. A las demás personas. Que quiero que se reunan conmigo. También puedo hacer una reunión nueva. Donde puedo. Especificar. El título. Obviamente. En los asistentes. El día. La hora de inicio. Hora de finalización. Puedo hacer una reunión. Un canal específico. De un equipo. Y puedo enviarla. Y algo más que puedo hacer acá. Acá en Teams. Que es. Lo que estamos haciendo hoy en día. Es hacer una reunión. Por medio de un evento en vivo. Que esta reunión de evento en vivo. Lo que va. A. Proporcionar. Es una vista diferente. Para los organizadores. De la. De la reunión. Y para los asistentes. Que son todos ustedes. Entonces. Todos ustedes. Que están. Tomando esta. Esta charla. Están viendo una pantalla. Con la línea de tiempo. Que les comenté. Y pueden hacer preguntas. Pero no pueden abrir el micrófono. Además. Esas preguntas. Que se hacen. Son administradas. Mi compañera Liliana. Está viendo las preguntas. Y todas las preguntas. Que ustedes hacen. Va. A. A caer en un repositorio. Que se llama nuevo. Cuando Liliana. Publica esa pregunta. Va a caer en un repositorio. Que se llama publicados. Inclusive. Hay otro que se llama. Descartados. Tal vez una pregunta. Está muy repetitiva. Entonces. La podemos descartar. Ustedes van a ver. Sus preguntas. Y las que Liliana. Publique. Entonces. Es este. De una manera más controlada. E inclusive. Si hay una pregunta. Que se repite muchísimo. Muchísimo. Podemos. Descartar. 10 preguntas. Y la número 11. Que es la misma. Publicarla. Y decir. Esta pregunta. Se está repitiendo mucho. Vamos a contestarla. Con esta persona. Que la está haciendo. Pero se ha repetido. Bastantes veces. Entonces. El evento en vivo. Necesita cierta licencia. No toda la licencia. Lo pueden hacer. Tiene que tener licencias. E1. E3. E5. Lo que sucede. Es que muchas veces. Hay algún tenant. Que no tiene. Esas suscripciones. Que tiene suscripciones. Más básicas. Pero necesita. Este servicio. Porque tal vez. Para hacer. Este tipo de. De eventos. Se le sea muy útil. Entonces. Necesariamente. Nada más adquirir una licencia. Una. Una única licencia. Que le provea esto. Y esa licencia. La puede nombrar. Como. El. El. El capacitador. No sé. O el. Entrenamientos. Lo que ustedes quieran. Y esa licencia. Va a ser la que se va a encargar. De hacer estos eventos en vivo. Y obviamente. Alguien la va a administrar. Ok. Es bueno. Lo pueden hacer así. Las personas que están. Acá. A las que yo voy a unir acá. Se van a agregar. Voy a hacerlo. Evento. En vivo. Un, dos, tres. Acá. Yo voy a poner a mi compañera Liliana. Ah, no. Perdón. Yo aquí estoy. Fuera de la compañera. Voy a decirle que es demo. Demo este. Por ejemplo. Y ven que. Yo soy el productor. Y este. Este es el presentador. Y puedo ponerlo como presentador. Perdón. Como productor también. Y listo. Nada más. Siguiente. Le digo que va a ser un evento público. Y aquí es donde yo habilito. Que la grabación quede disponible. Que haya un subtítulo. Si fuese necesario. Y que habilite el preguntas y respuestas. La moderación de preguntas y respuestas. Esto por default no viene. Una vez que yo programo esta reunión. No me fijé. Ni el día. Ni la hora que lo programé. Pero una vez que yo lo programo. Este link. Que yo copio acá. Es el que a ustedes les llegó. Entonces. Hay dos maneras de entrar a este evento. Una. Por los organizadores. Que son los que están acá. Y otra. Por los asistentes. Entonces. Estas personas que están acá incluidas. Van a poder abrir el micrófono. Como lo estoy haciendo yo. Y como lo está haciendo Liliana. Van a poder mostrar la pantalla. Van a poder responder las preguntas. Y las personas que están con este otro vínculo. Que son ustedes. Van a poder ver. Y escuchar lo que nosotros estamos diciendo. Y los que les estamos mostrando. Y van a poder hacer preguntas. Y en el momento. Nosotros esas preguntas. Se las podemos contestar de manera privada. O publicarlas. Para que todo el mundo las vea. Y hacer la respuesta pública. Aquí en editar. Puedo agregar más organizadores. No es recomendable. Que agreguen aquí. Más organizadores o productores. Porque. Si no. Si es un asistente. Va a tener los permisos. Que tenemos nosotros. Entonces los asistentes. Van acá. Para que estén oyendo. Y puedan interactuar. Por medio de las preguntas y respuestas. Y nosotros. Los organizadores. Somos los que vamos a mostrar pantalla. Y abrir el micrófono. Ok. Y lo cierro. Y ya el evento queda. Fijo. Y yo le enviaría la invitación. Con el link. Que ustedes vieron. Ahora. Que les mostré. En equipos. En realidad. Voy a saltarme equipos. Voy a bajarlo para el último. Quiero que vean. En la parte de turnos. En turnos. Esto es algo importante. Que tiene Teams. Y se los quiero mostrar. Porque muchas veces. No. No. Este. Se sabe. De que esto existe. Y esto es importantísimo. Porque tal vez ahora. En. En. Lo que estamos viviendo. Tenemos un. Mucha gente. Que está trabajando. Sin una computadora. Enfrente. Por ejemplo. Los médicos. Entonces. Se les asignan. Turnos de trabajo. De esta manera. Yo puedo hacer turnos. Mañana. Tarde. Y aquí. Esta noche. Y asignárselo. A ciertas personas. Dentro de mi Tenan. De esa manera. Esas personas. Pueden entrar a esta parte. Turnos de Teams. Y ver. Qué turno. Es el que. Les toca elaborar. También pueden hacer solicitudes. De vacaciones. Y yo les puedo asignar. Como administrador. O como. Como jefatura. El tiempo libre. Que tienen cada uno de ellos. Ellos pueden inclusive. Ingresar. Acá. Y este. Solicitar un permiso. Permiso parental. Por ejemplo. Permiso de enfermedad. Y. Lo necesitan para. No todo el día. Sino para el día. Específico. El jueves. Y. No sé. Aquí podemos inventarnos la hora. De las 2. A las 5. Y guardar. Entonces al supervisor. Le va a llegar. Esa. Esa solicitud. Y él va a ver si la prueba no. Entonces acá de alguna manera. Yo puedo controlar el personal. Puedo mover el personal para los turnos. Puedo agregarlos a los turnos de la mañana. A los turnos de la tarde o la noche. Y puedo hacer toda la distribución. Que tenga. Que sea necesaria. Entonces. Esto es. Es algo en tienes que. Que. A veces no se muestra. Y que es una facilidad. Que. Que viene implícita. Es solamente irse acá a los 3 puntitos. Buscar turnos. Y habilitarlo. Y ya empezar a hacer toda la configuración. Como se muestra acá. Ok. Le puedo poner colores. Para que representen. El turno. De una manera. Visual. Que sea más efectivo. Y no estar yendo a buscar. Cada uno de ellos. Adicionalmente. Ahora sí. En equipos. En equipos. Lo que quiero mostrarles. Es el canal demo. Aquí está todo. Todo. Lo que yo he hecho. En este canal demo. En general. Están las publicaciones. Aquí. En este. Perdón. En el equipo. Tour demo. En este canal demo. Está todo lo que yo he interactuado. Ok. Y si se fijan. Aquí tengo otro canal también. Que se llama. Venta semana. No se me lo inventé. Aquí en archivos. Le puedo ir agregando los archivos. Que sean necesarios. Y si se fijan. En este canal. Este. Realmente. Es el que quiero mostrarles. Es este canal demo. En este canal demo. Tengo ciertas cosas. Que vimos la vez pasada. Entonces. Por ejemplo. Acá en archivos. Yo puedo colocar. Un archivo. O una carpeta. Acá. Coloque una carpeta. Que se llama. Introducción a la nube. Que es. El. El evento. Que vimos. Hace unas semanas. Entonces. Subito. Esta información. La saqué yo de Teams. Después de terminar el evento. En el Teams envío. Saqué la grabación. Saqué la presentación. Y saqué. El reporte. De los que. Se presentaron al evento. Y. Las preguntas y respuestas. Que. Que tuvieron. En ese momento. Aquí me puedo ir para atrás. Y aquí le puedo seguir agregando. Más información. Entonces. En este canal demo. Hay algo interesante. Y es que yo puedo. Inclusive. Agregar. Voy a irme un poco más para atrás. Yo puedo agregar. Un documento directamente. Por ejemplo. Un word. Voy a poner. Demo. Word. Le digo crear. Y él. Me va a abrir. Una ventana. Similar al word. Solo que dentro. De la plataforma. Entonces. No necesito. Yo ir a. Abrir el word. Sino que voy a colaborar. Directamente. En ese canal. Dentro de ese equipo. Con este documento. Word. Demo. Word. Y esto acá. Le va a empezar a llegar. A todos. Los que estén dentro de ese canal. No necesariamente. Tienen que salir. Y volver a entrar. Entonces. Como. Yo como. Como persona. Que está creando el documento. Me va a aparecer. Esa ventana. Y a las personas. Que están. Dentro del. Equipo. Van a poder. También visualizar. Ese documento. Que yo ya hice. De tal manera. Que ellos se van. A la parte de archivos. Y van a poder verlo. Yo acá. Tengo otra computadora. Que no. No. No les estoy mostrando. Por razones obvias. Que les estoy mostrando. Solo este. Pero acá. Ya yo veo. Que dice demo. Y yo puedo poner. Aquí. Los comentarios. Que yo necesite poner. Y allá. Va a aparecer. Que la otra persona. Que es este. Demo. 1. E1. Está escribiendo. Si ustedes ven. Yo aquí estoy. Digitando. Enter. Y aquí voy a poner. 1, 2, 3. En la otra computadora. Y aquí va a aparecer. Eh. Lo que está. Escribiendo. Esta persona. Hola. Entonces. Esta es la parte. Que se llama. Coautoría. Si ven. Esto quiere decir. Que esta persona. Está escribiendo. En este momento. En tiempo real. Sobre este documento. Que yo. Acabo de crear. Recién creé. Y aquí me va a decir. Quien más está. Y en el otro lugar. O sea. En la otra vista. De la otra computadora. Yo tengo. La parte inversa. O sea. Tengo el mismo documento abierto. Pero quien está aquí. Son las iniciales. De la persona. Que tengo. En este momento acá. Entonces. Esta es la parte. De colaborativa. De. De Teams. O la parte. De coautoría. Ok. Hay unas preguntas. Sí. Respecto a. A los tornos. Entonces. La primera dice. Esos permisos. Se sincronizan. Al calendario. De Aula. Sí. Listo. Ok. Fernando pregunta. ¿Cómo se configura. La ruta de autorización? ¿Qué ruta de autorización para? Nos puedes extender un poco. La pregunta. Por favor. Mientras. Fernando. Sí. Recuerden que. Que lo que ustedes. Están preguntando. Yo lo hablé. Tal vez. Este. Treinta segundos. Un minuto. Atrás. Entonces. Tal vez. Si son un poquito más específicos. Le podemos contestar. Listo. Y Luis. Está. Preguntándonos. Bueno. Supongo que es en los turnos. Cuando estás explicando los turnos. Esto. Lo puedo utilizar. Para poner. Un cronograma. De clases. En. El educativo. Sí. Lo que sucede. Luis. Es que. Recuerda. Que para la parte. De educación. Hay un plan. Que se llama. Uno. En el cual. Teams. Viene. Ya. Modificado. A Teams. Educacional. Ahí. No haces. Grupos de Teams. Haces salones de clase. Entonces. Ahí es donde puedes. Este. Poner. Todo lo que. Refiere. Lo que sea. Con respecto a los. A los estudiantes. Ahí puedes ponerles. Una. Una calificación. Por medio de. De forms. Un. Un. Un examen. Un quiz. No sé. Y ahí va a quedar. Para. Que lo evalúes. Directamente. Ok. Nos dice. En el calendario. Cómo se configura. La rita. La ruta de autorización. En el calendario. Para ti. Para turnos. Supongo que es para los turnos. No. Es que. Esto. Esto se le va a agregar. Directamente. A los turnos. De las personas. Que estás. Que le estás poniendo. Las. Le estás agregando. Los turnos. O sea. Va a poder entrar. Y va a poder ver. Los turnos que tiene. Le va a marcar. Inclusive. Cuando haces. La configuración inicial. Después. Yo te puedo pasar información. Si me pongo solo ahora. La estructura. Nos va a tomar un poco de tiempo. Y la idea es avanzar. Un poco más. Pero yo te puedo. Mandar. La información. De cómo crear los turnos. En Teams. Nada más. Me dejas tus datos ahí. Igual. Ahorita. Vamos a enviar. Un cuestionario. Donde van a poder. Colocar. Sus comentarios. Y sugerencias. Entonces. Si quieren que. Nos extendamos un poco más. En algún tema. Que Clever. Pues haya comentado. Ahí no lo pone. Perfecto. Ok. Y. Vuelve acá. Al canal demo. Aquí. Esto es parte. Estas tres. Cejitas. Que están acá. Estas tres pestañas. Se llama. Son. Por default. Creadas. Cuando haces un canal. Entonces. Recuerden que esto. El wiki. Es como para llevar una agenda. Es como para tener un. Un. Una minuta. Entonces. Esto es. Webinar 2. Perdón. Agregar. Webinar 2. Y aquí yo voy a poner asistentes. Por ejemplo. Ya yo tendría los asistentes. Acuerdos. Y aquí pongo los acuerdos. De lo que llegamos. Etcétera. Y esto ya va a quedar ahí. Sobre. Diferente a lo demás. Ahora. Dice Fernando. Cuando hay una solicitud de vacaciones. Fernando. Cuando hay una solicitud de vacaciones. Esto. La solicitud de vacaciones. No se te va a asignar. O sea. No te va a llegar. Y se te va a incluir a ningún. Sistema que tenga. Por detrás. El. 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 La organización. Sino que. Él. Le va a enviar. La solicitud de vacaciones. Yo se la voy a aprobar. Ahí mismo. Pero yo después. Tengo que llevar un control. Para poner eso. En. En las vacaciones. No. No va a tener una. Una relación directa. Con el. Con el. El. El sistema para. Vacaciones que tenga. Que puede ser. No sé. Cualquiera. Eh. Acá. Tengo un forms. Y lo que quiero mostrarles. Es lo sencillo. Que se hace un forms. De hecho. Recuerden que ustedes. Pueden entrar acá. Donde están los puntitos. Donde está esta matriz de puntos. Y pueden ir a buscar forms. Pueden ir a buscar. Todo lo que estamos hablando. Pueden ir a buscarlo aquí. Si su plano habilita. Lo que hice yo. Es que lo uní todo. A. A. A teams. Para poder. Para que ustedes lo vean. Entonces por ejemplo. Si se fijan acá. Yo tengo. Este forms. Que le puse cualquier cosa. Y lo que quiero que vean. Es lo sencillo. Que se puede hacer una pregunta. Voy a quitar esto. Acá que. Está estorbando. Entonces mira por ejemplo. Eh. Aquí le doy. Eh. Nueva. En la pregunta le voy a poner. Eh. Opción 1. Opción 1. Opción 2. Opción 3. Opción 1. Aquí le voy a agregar. Y aquí le pongo. Sí. El por default me dice. No. Y aquí le voy a poner. Quizá. Así de fácil es como hago. En los forms. Así de sencillo. Y si alguien. Este. Le doy este link. Para que haga las respuestas. Lo que va a poder. Eh. Hacer es llenarlas. Y va a llegar acá. Acá va a empezar a llegar. Todas las respuestas que tengan. Esto por ser de prueba. No tienen el. El formulario ustedes. Pero el. Ya no les va a pasar otro. Que si lo van a poder ver. Y. ¿Cómo se comparte esto? Bueno. Yo. 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 Aquí es como lo creo. ¿Verdad? Yo aquí le pongo esto. Le pongo imágenes. Le puedo poner el. El. El entorno que sea diferente. Y acá. En lo que es la parte. De compartir. Yo voy a ver. El link. La url. Única para esto. Le puedo dar copiar. Compartir el link. O publicarlo en Facebook. Por ejemplo. Acá le puedo decir. Que me descargue. Un código QR. El me lo genera. Automáticamente. Lo descargo. Lo puedo colocar. Se los puedo dar a ustedes. Eh. Si fuesen. Con el celular. Lo pueden leer. Y tenerlo. Eh. Para llenarla. La. El. El. Formulario. Y además. Hay algo interesante acá. En la parte. De configuración. Que. El. Por default. Cuando ustedes hacen un forms. Les va a aparecer. Que solo las personas. De mi organización. Pueden responder. Eso quiere decir. Que solo los integrantes. De este tenant. Van a poder responder eso. Pero si ustedes le dan un clic. En cualquier usuario. Con el vínculo. Puede responderlo. Eso se hace público. Entonces. Al ser público. Cualquier persona. Que tenga. Tanto el QR. Como la URL. Va a poder. Responder el formulario. Adicionalmente. Acá le puedo poner. Una fecha de inicio. Con una hora. Y una fecha de finalización. Entonces. Acá donde toma sentido. Para. Lo que es. Los. Las pruebas. Los exámenes. Los cuises. Si yo a los estudiantes. Les digo. Aquí tienen. El código QR. O aquí tienen la URL. Para el examen. Que vamos a ver. Al final de la clase. Nadie va a poder ingresar. Hasta que este horario. Se cumpla. Entonces. Aquí. Es donde toma sentido. Y las respuestas. Se van a recopilar. De una manera automática. Si yo. Hago. Un formulario. O hago un cuestionario. O sea. Un formulario. No va a tener respuestas. De buena o mala. O sí o no. De. De. Con una evaluación. X. Pero el cuestionario. Sí. Yo puedo hacer un cuestionario. Que al final de cuentas. Viene siendo una prueba. Eh. Dentro de las opciones. Del. Del. Del formulario. Yo le voy a decir. Eh. Cuál es la. La respuesta correcta. De todas las opciones que tengo. Y. Este. En la persona que lo elija. Le puedo poner una. Una. Una puntuación. La persona que elija. La persona. La. La opción correcta. Se va a ir sumando. Eh. Todas las opciones correctas. Y al final de cuentas. En respuestas. Voy a ver todo lo que está. Eh. Siendo evaluado. Sin necesidad. De yo tener que entrar. Eh. Como profesor. Por ejemplo. A evaluar uno por uno. De las respuestas. Sino que ya todas van a estar acá. Y yo. Si tengo una puntuación. No sé. De 70. 80. Que aprobó el curso. Pues ya yo voy a saber. Quién lo aprobó. Porque. Esto inclusive lo puedo. Descargar Excel. En el demo planner. Que está acá. Eh. Aquí yo hice un planner. Eh. Que está basado en. En lo que hicimos la. La charla de la semana pasada. Y el planner. Eh. Acá yo puedo agregar las tareas. Aquí estos repositorios. Que dice pendiente. No iniciado en proceso. Inclusive un grupo de ventas. O una persona específica. Si yo esto lo coloco acá. En qué sencillo. Estos son todos del grupo de ventas. Esto. No está iniciado. O no. Esta pongámosla que si ya se inició. Pongámosla en curso. Y por poner en curso. Entonces ya yo la paso acá. Donde está en proceso. Bien. Entonces yo puedo crear acá otro. Nuevo. Ponerle nuevo. Y acá puedo crear otro. Y ahí puedo ir corriéndome. En la pantalla. Eh. Hacia donde yo quiera. Puedo poner departamentos. Como quieran. Entonces por ejemplo. Voy a iniciar. Una nueva tarea. Voy a poner acá. Tarea. Nueva. Asignar. Voy a asignar a mí mismo. Y le voy a poner una fecha de vencimiento. Que va a ser el jueves. Y. Listo. Ya está la tarea asignada. Esta tarea. La puedo. Eh. La puedo abrir. Perdón. La puedo. O decirle que soy. La puedo abrir. Eh. La puedo. Eh. Colocar. Ciertas. Eh. Características. Eh. Le puedo. Colocar colores. Si quiero. Elijo un color. Para distinguirlos. Le puedo decir. Cuando es el vencimiento. Eh. Si la prioridad. Es urgente. Eh. Le puedo poner algunas notas. Le puedo agregar un elemento. De. 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 Tarea. Revisar. Revisar. Punto uno. Cuando yo lo revise. Lo puedo. Tachar. O lo puedo eliminar. Y acá le puedo agregar archivos. Le puedo hacer archivos. Puede ser de SharePoint. Puede ser un archivo de la computadora. Puede ser un vínculo. Inclusive puedo ponerle un. Un. Algo de YouTube. Y ya. Aquí ustedes ven el. El proceso. Y la. La tomo. Y me la coloco acá. Entonces aquí yo puedo poner ciertos repositorios. Y puedo hacer. Eh. Toda la programación. Ahora. Eh. Recuerden que cuando hablamos de esto. Les dijimos que. Tiene. Una. Un calendario. Si entramos a programación. Voy a ver el calendario específico. Para ese planner. Donde están las tareas asignadas. Eh. Hay muchas tareas que seguro ya. Vencieron. Porque esto está hecho desde antes. Como pueden ver ahí. Eh. Me pasé para abril. Y ahí están las tareas que están vencidas. Me voy a pasar para mayo. Aquí está la tarea que está pendiente. Y acá en gráficos. Puedo ver de una manera gráfica. Vale la redundancia. Cómo va el proceso de las tareas. Ok. Por prioridad. Por cubo. Por estado. Ok. Tenemos más preguntas. Referente a planner. Entonces. Eh. Cómo se puede agregar más filtros. O etiquetas de colores. Para identificar una tarea. En planner. Aló. No sé si lo hizo. Antes de que lo hiciera. Voy a regresarme. Ajá. Mira. Tomemos esta tarea. Ah. Si se fijan acá. Vean qué interesante. Esa tarea tiene un entrenamiento en línea. Que es un. Un. Un YouTube. Entonces. Le pueden decir que la muestra en la tarjeta. Eso quiere decir. Que lo va a mostrar acá. El símbolo. Si es un word. Una ppt. Vamos a ver acá el símbolo. Pero yo puedo hacer. Eh. Puedo agregar más. Más cosas acá. Eh. Los. Filtros. Bueno. Aquí están los colores. Puedo ponerle el color que yo desee. Y aquí me voy a poner los colores. Como pueden ver aquí en distintivo. Y acá. Eh. Voy a. Hacerme un poco para acá. Acá pueden ver este. Los depósitos nuevos. Donde los puedo. Eh. Crear. Ok. Y el stream. Con esto. Finalizamos. El stream. Es. Un canal. Que yo hice. De una reunión. Ficticia. En este tenant. Que desde mi usuario. Hice una reunión con otro usuario. Entonces. Yo la grabé. Y lo coloqué acá. Entonces. Vean que sencillo. Ahí está la grabación. Y me va a dar una fecha. De cuando se hizo la grabación. Me va a decir. Los asistentes. Dicen que yo la grabé. Y ahí yo estoy hablando. Con la otra persona. No hemos mostrado nada. O sea. Lo que quiero. Enseñarles acá. Si se fijan. Aquí el tiempo está corriendo. ¿Ven? Y en un minuto cincuenta y ocho. Fue lo que hubiera la grabación. Eso. Eso. A modo de prueba. Eh. Yo puedo adelantar. Porque esto ya lo pregrabé. Ya esto está aquí colocado. Y en algún momento. Ustedes van a ver. Cuando yo. Empiezo a presentar mi pantalla. Y. Empiezo a interactuar. Ahí están. En las páginas. Eh. Web. Ahí estamos hablando. Estamos todos mostrando las pantallas. Estamos moviéndonos. Y lo que yo estoy mostrando. Que estoy grabando. Va a quedar así. Grabado. Y va a quedar alojado. En ese canal. Que yo hice la grabación. O. Puedo en stream. Hacer un canal. Para jalar la grabación. Y colócalo acá. Si yo. Recuerden que ustedes pueden hacer. Reuniones. En un canal específico. En. 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 Dentro de un canal. Ustedes pueden. Eh. Solicitar una reunión. Y. Y. Que la reunión quede grabada. Recuerden que. Cuando vimos acá el calendario. Si aquí yo hago una reunión nueva. Si. Me vas a decir algo. No. Si quieres termina. Y hay dos preguntas. Que quizás. Eh. Las contestamos al final. Ok. Entonces ven acá. Acá están los. Los canales. Yo puedo. Hacer una reunión. Para que quede. Exactamente. En uno de los. De los equipos. Donde yo estoy. Y. Turdemo. Y yo creo que. Quiero en el canal demo. Y esta reunión. Se va a ejecutar. En ese canal demo. Y si yo la puedo. A grabar. Va a quedar grabada. En ese canal demo. Hay una última cosa. Que quiero mostrarles. Descartar. Eh. Quiero mostrarles. Eh. Algo que vimos. La vez pasada. Que se llama. Bookings. Y aquí yo hice. Un salón de belleza. Y esto es algo. Interesante. Porque. Bookings. Si ustedes recuerdan. Es. Es un programa para citas. Entonces lo que va a hacer. Es generar. Eh. Citas en línea. Para que las personas. Lleguen a hacer. Eh. La. Para que lleguen a generar la cita. Y. Hacer un. Un horario. Eh. Seleccionar una persona. Inclusive un día. Una fecha. Entonces. Acá en este canal. Yo. Eh. Puse toda la información de Bookings. Yo. Conversando conmigo mismo. Dije. Bueno. Mira. Aquí tienen la. La. La fotografía que tomamos para el salón de belleza. Así. Este. Así es como se va a ver. Estos son los colores que elegimos. La URL que me genera Bookings. Cuando yo lo programo. Para dársela a los clientes. Imagínense. Que ustedes pueden colocar eso. En la página de Facebook. Y decir. Quieren. Eh. Una cita en línea. Este salón de belleza. Que se llama salón de belleza demo. Haga clic acá. Y esto les va a abrir. Esta pantalla. Que ustedes están viendo. Y esta pantalla. Yo. Pre programé. Esta consulta inicial. Pero aquí pueden ir. Todos los servicios. Que el. El salón de belleza demo. Ofrezca. Desde cortes. Desde tintes. Desde. No sé. Eh. Peinados para bodas. Etcétera. Entonces puede poner aquí todo. Y le puede poner. El costo. Pueden ponerle acá el costo. Yo no le puse el costo. Porque. Eh. Como hay personas de diferentes países. A veces es confuso. Pero no. No. No le coloque el costo. Pero sin embargo. Si ustedes le colocan el costo aquí. La persona que está haciendo la reserva. En línea. Va a saber. Cuánto le va a costar el servicio. Entonces. Si hace un clic acá. Acá esa persona ve todo lo que pone. Yo todo esto lo puse. Yo dije que esto era una hora. Eh. Ya la persona. Seleccionó entre todos los servicios. Que tiene el salón de belleza. El que quiere que va a hacer este. Y si a mí me queda bien ir el sábado. Entonces el sábado tenemos todos estos horarios disponibles. Que estamos asumiendo que yo soy el cliente. ¿Verdad? Eh. A la una de la tarde está bien. Y aquí. Van a estar cualquiera. Va a ser cualquiera. Las personas que yo estoy. Designando para que en ese servicio. El servicio uno. Lo da. Juan. Y Pedro. Y el servicio dos. Lo da Ana y María. Pero el servicio tres. Lo dan. Juan, Ana, Pedro y María. Los cuatro. Entonces. Acá. Yo puedo decir que cualquiera. O es que a mí me gusta. Como me atiende tal persona. Entonces acá. El que está disponible. Se llama Bookings Demo. Que es una persona como tal. Y lo voy a seleccionar a él. Voy a ver. Qué horarios. Porque a él lo puede ver. A esta persona. La pueden haber seleccionado. Muchos otros. Entonces. Puedo ver qué horarios. Tienen acá disponibles. No. Mejor. Sí. A las tres de la tarde. Mejor. Y acá. Este. Pongo mis datos. Voy a poner los datos. Y aquí le pongo. Inclusive. Aquí es. Aquí es 24 horas. Aquí le pongo la cancelación. Cuando tiene que ser. Que es un disclaimer. Que yo me inventé. Pongo mis datos. Con mi correo. Mi número de teléfono. La dirección. Que es opcional. Si tengo algún requerimiento especial. Lo pongo acá. Y le doy reservar. Y esta reserva. Le va a llegar al calendario. De esta persona. Se le va a. Incluir en el calendario. Le va a decir. Que tal persona. Con el nombre. Que está acá. Le reservó. Para el servicio. Tal. El día este. A la hora esta. Entonces. Esa persona. Va a saber. Cuánto. Va a saber. A quién va a atender. Inclusive. Yo puedo darle. Lapsos de tiempo. Que estas horas. Son completas. Verdad. Son redondas. De 12 a 1. Pero acá. El servicio. Yo le puedo decir. Que son 50 minutos. Para que me. Un lapso. Un buffer. Le llama. Bookings. De entre cita y cita. Entonces. Ahí es donde yo puedo. Colocar a las. A las demás personas. Entonces. Así es como funciona. Bookings. Además. En la programación. Yo le puedo. Por medio del. Del. Del mapa. Dar mi ubicación. Y si yo hago eso. Y lo habilito. Cuando la persona. Acá reserva. Va a tener el. Pin acá puesto. Entonces. Esta persona. Además de recibir. Un correo de respuesta. Donde está aceptando. La cita. La persona que puso acá. Va a tener la confirmación. Y va a tener el. Pin. El cual le pueda. Dar un clic. Desde su celular. Le puedo. Lo puede tocar. Y llegar al. Salón de belleza. Demo. Por medio. Guays. Por ejemplo. Bueno. Eso era. Lo que yo quería mostrarles. Hoy es. Es. Esto. Como les mencioné. La semana pasada. Es un empujoncito. Inicial. Para que ustedes puedan. Eh. Entrar un poco más allá. De lo que les ofrece. Office. Y Microsoft 365. Que no es únicamente. Correo. Que no es únicamente. OneDrive. Por ejemplo. Sino que tiene. Muchas facilidades. Dependiendo del tipo de plan. Eh. Que ustedes pueden adquirir. Pero. La idea de esto es. Mostrarles la integración. De cómo. En teams. Llegan a unir todas estas cosas. Para mostrar. En una sola plataforma. Sin estar saliendo. Sin estar yendo a otros lugares. Eh. Toda la. La. La documentación. Eh. Que se puede venir acá. Ajá. Eh. Algo que quieras. Sí. Hay. Hay. Varias preguntas. Entonces. Eh. Con respecto a los filtros de planner. Este trae ciertos colores de etiquetas. Y la opción de agregar. Es para crear. Depósitos. Ah. Por ejemplo. Un nuevo depósito de tareas canceladas. Ajá. Pero si quisieras saber. Pero si quisieras saber. Yo puedo. Crear una etiqueta nueva. Con un color diferente. A los que ya aparecían. A la par de la tarea. Puedo crear una etiqueta nueva. Con un color diferente. A los que ya. Aparecían a la par de la tarea. Lo que me estás preguntando. Pero lo que. Entiendo. Es que. Si puedes crear algún otro depósito. Sí. Puedes ponerle algún otro color. Sí. Puedes dejarlo sin color. Sí. Recuerden que. Que esto. Cuando ustedes hacen. Un. Un. Un planner. Eso por detrás. Además de hacer. Un. Calendario. Hace una cuenta. De distribución. A la cual le está agregando. A todos los. Los usuarios. Si. Yo le asigno una tarea. Alguien le va a llegar un correo. A esa persona. Diciéndole que se le asignó una tarea. Y le va a estar recordando. Que la tarea está vencida. O que. Va a estar. Molestando. Y dándole seguimiento. De alguna manera. Bueno. De Carlos. Hay una configuración especial. Para invitar a teams. A usuarios. A usuarios de. Otros. Tenan. O externos. Sí. De hecho. Carlos. Lo primero que tienes que hacer. Para poder que otra persona. De otro. Tenan. Otro. Otro usuario. Otro tenan. Interactúe contigo en teams. Es hacer la suscripción. De los registros DNS. Que vimos al inicio. Los que se llaman. SRV. Tienen que ser cuatro registros. Que tienen que estar inscritos. Y no necesariamente. Tiene que estar inscrito el correo. Obviamente. Si estás en. En. Office 365. Con correo. Ya. Si van a estar inscritos. Esos registros. Por lo menos. LMX. Entonces en el momento que haces esa inscripción de registros. Ya vas a poder salir de tu tenan. Si no la haces. Primero que todo. Vas a estar siempre en el Microsoft.com. Vas a estar como tu dominio. Microsoft.com. Y en el momento que ya. Inscribas tu dominio. Y este. Edites esos registros. Ya vas a poder salir de tu tenan. Y para ser invitados. Para poder lograr algunos invitados. Tienes que hacerlo desde el centro de distribución. Perdón. Desde la consola. De. De Teams. Que sería esta. Que está acá. Esto está. Esto está ya un poco más. Más pesado. De lo que. Le gustó a Rubén. El tema. Rubén. Es el salón de belleza. Me lo inventé yo. Pero puede ser una veterinaria. Puede ser un. Un despacho. De abogados. Pueden ser. Médicos. Lo que sea. Ya. Eso va a quedar ahí. Automáticamente. Aquí. Carlos. Creo que era el que preguntó. Pues. Puedes ver que. En el centro de administración. De Teams. Está. La configuración. De toda la. La corporación. Y aquí están los accesos externos. Aquí vas a dar acceso. A. A ver que tú. Tenan. Ya después de haber hecho la configuración. Que te comenté. Pueda salir a otro. Tenan. A veces este centro de configuración. Es un poco lento. Entonces. Está ahí. Nada más tienes que moverle un par de cheques. Ahí están. Míralos. Ok. Yo. Para comunicarse. Dime. No. Les quería comentar que. Les publiqué. Un link. Donde. Es un cuestionario. Que de hecho se dice en font. Para que. Si tienen más comentarios. O comentarios adicionales. A otros temas. Diferentes. Ahí. No los puedan. Poner. Estos comentarios. Van a ser vistos. Y los vamos a estar llamando. Entonces. Nuevamente. Les voy a poner el link. Para que. Vayan llenando. El cuestionario. Bueno. Esto es lo que yo quería mostrarles. Espero que. Les haya gustado. Y que se hayan emocionado un poco. Para que. Ingresen a su tenant. Lo puedan. Manipular de alguna manera. Sacarle un poco más de provecho. Saber que tienen muchísimas más facilidades. Recuerden que cuando ustedes entran a la página principal. Y se van. Acá mostrar todas las aplicaciones. Le va a mostrar todas las aplicaciones que tiene su cuenta. Ok. Todas las aplicaciones que tiene su cuenta. Más allá de. Por ejemplo. Vimos planner. Vimos forms. Obviamente está seguridad. Porque soy administrador. Teams. Jammer. Word. Todo esto pueden verlo acá. Ok. Entonces la idea es que entren. Empiecen a usarlo. También hay un centro de ayuda. Donde ustedes. En cualquier. Navegador. Pueden poner. Aprendizaje. Office 365. Y les van a salir. Muchísimas de estas cosas. Que tienen acá. Para poder utilizarlas. El comercial. El caizala. Es como el. Whatsapp. Pero de manera corporativa. Y tiene políticas. De cumplimiento y todo. Para no. No utilizar el Whatsapp. Y que se nos fuga información. Sino que en el caizala. Va a quedar la información segura. Pueden utilizarlo también. Pueden instalarlo. En sus aplicativos móviles. Y cada uno de ustedes. Pueden hacer grupos. Y poner imágenes. Videos. Documentos. Todo lo que hacen en Whatsapp. Y un poquito más. Porque tiene hasta un centro de encuestas. Imagínense esto. Yo estoy con mis compañeros de trabajo. Y hago una encuesta. Rápidamente. En caizala. Les digo. ¿Dónde vamos a almorzar? Opción una. Mariscos. Opción dos. Carnes. Opción tres. Comida típica. Y todos empiezan a votar ahí mismo. Y así de fácil. Como les estoy diciendo. Se hacen dos minutos. Y dicen. Bueno. Vamos a comer carne. Porque la mayoría eligió carne. Listo. Entonces caizala es una herramienta poderosísima. Que es corporativa. Y trata de que la información que tengas. De la corporación. No se fugue por Whatsapp. Sino que se quede segura dentro de la corporación. Voy a dejarles de presentar. Bueno. Como les decía. Les dejé el link. El cuestionario. Para que lo llenen. Veo preguntas diferentes al tema. Entonces. Los estaremos contactando. Junto con los PMs de cada país. Para ayudarles a resolver estas inquietudes. Y quizás. Oportunidades si tienen. Perfecto. No sé si. Algo más por tu lado. Cleber. Agradecerles la sintonía. La asistencia. Hay mucho. Mucho que conversar de esto. Yo entiendo que sí. Esto le abre uno los ojos. Y le muestra un panorama. Un poco más amplio. Pero. Los invito a que cada uno ingrese. Aunque no sea administrador. Que ingrese a su. A su portal. Este. Expanda lo que tiene. Todas las aplicaciones. Y empiece a jugar un poco. La verdad. Esto les va a ayudar mucho. Y les va a. A facilitar la vida. Porque todas las. Las aplicaciones que trae. Son muchísimas. Y agradecerles nada más. Ok. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Por su asistencia. Y. Cualquier duda. Nos la hacen saber. Y estaríamos contactándonos. Con ustedes. Espero que les haya. Gustado. Y hayan sacado. El mayor provecho. Vamos a seguir teniendo. Estas capacitaciones. Entonces. Por favor. Déjenos sus comentarios. Qué capacitación les gustaría. O qué entrenamiento. Les gustaría tomar. Y lo estamos revisando. Bueno. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.